El Tribunal Supremo Electoral y la Embajada de los Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento en donde a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo se confirma la cooperación técnica del gobierno norteamericano para el desarrollo del proceso electoral. El apoyo técnico se dirigirá para fortalecer al órgano electoral en la fiscalización del financiamiento de la campaña política, la identificación de zonas de riesgo por posible conflictividad, la asistencia para diseñar una estrategia con miras a una reforma política y que se garantice la participación y el derecho al voto de las mujeres, los indígenas y la comunidad transgénero. El acto de firma de convenio estuvo a cargo del presidente del ente electoral y el embajador de Estados Unidos en Guatemala.